Oración para el éxito y protección en el trabajo, los negocios y emprendimientos. Tercer día. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que hayan llegado a afectar tu progreso tanto espiritual como material, mis hermanitos, que tu trabajo, allí donde tú estás, ya sea en la empresa, donde realizas cada día todos tus emprendimientos o en el negocio, mejor dicho, cualquier emprendimiento que tú tengas, hermanito, que a través de la oración alcance toda clase de bendiciones. Oración para todos los días. Oración para todos los días. Porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Deuteronomio 30, del 19 al 20. En este día, pongo al cielo y a la tierra por testigos de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y seanle fieles. Porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Proverbios 10, 22 La bendición del Señor es riqueza que no trae tristeza. Deuteronomio 28, del 8 al 12. Yahvé mandará la bendición que esté contigo, en tus graneros y en tus empresas, y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Yahvé hará de ti el pueblo consagrado a Él, como te ha jurado si tú guardas los mandamientos de Yahvé y sigues sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahvé y te temerán. Yahvé te hará rebosar de bienes, frutos de tus entrañas, frutos de tus ganados y frutos de tu suelo en esta tierra que Él juró a tus padres que te daría. Yahvé abrirá para ti los cielos, su rico tesoro para dar a su tiempo la lluvia necesaria a tu tierra y para bendecir todas tus obras. Al terminar este triduo yo quiero invitarte para que hagamos la oración de bendición. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es riqueza y no trae consigo ninguna tristeza. Hermanitos, bendecir es la mejor manera para abrir el cielo de par en par. Cuando el Señor dice, lo bendeciré, enviaré lluvia y bendiciones en el tiempo oportuno, es porque el cielo se abre. Y en este último día vamos a pedirle al Señor que abra el cielo de par en par para que caiga toda clase de bendiciones sobre nuestros trabajos, allí donde nos desenvolvemos diariamente. Digamos, querido Señor, quiero que Tú me bendigas para que de ahora en adelante pueda ser bendición para otros. Bendice, bendice Señor, bendice mis emociones, bendice mi voluntad para que siempre no haga lo que yo quiera sino lo que Tú quieres. Yo sé Señor que Tú siempre quieres lo mejor para nosotros, por eso sé que Tú vas a bendecir mi negocio. Bendice, bendice cada cliente, bendice cada cliente que entra, bendice aquellos clientes que no han vuelto, bendice cada persona que se relaciona conmigo. Bendice, bendice, bendice cada día que amanece para que cuando vaya hacia el trabajo, tenga la seguridad de que todo me va a salir bien. Bendice, 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 bendice Señor, todas las personas que tengo que contactar para que me acepten estas solicitudes que tengo en mente para que me aprueben y me asignen estos trabajos para mi empresa. Bendice, bendice, bendice cada día. Bendice, bendice cada día que tengo que ir de un lugar al otro buscando oportunidades para que tengan en cuenta mi empresa. para que tengan en cuenta mi negocio y los pedidos sean en grande para que esta fábrica que Tú me has dado, todo salga bien. bendice, bendice, bendice cada día que tengo que ir de un lugar al otro buscando. Bendice, bendice cada día que tengo que ir de un lugar al otro buscando. Bendice, 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 bendice todas las personas que trabajan allí para que esos artículos sean agradables al público. trae los ángeles de la prosperidad para que los ángeles de la prosperidad para que se aumenten las ventas, para que cada día mi trabajo sea de bendición. bendice, bendice, bendice allí a mis jefes. bendice a mis compañeros de trabajo. bendice a mis compañeros de trabajo. bendice a mis compañeros de trabajo para que todas las bendiciones para que todo mejore. que pueda ascender en la compañía donde trabajo, que pueda ascender allí, en la empresa, donde Tú me tienes ubicado para trabajar. haz que me aumenten el salario. que cada mes se doble las bendiciones. porque sé, bendito Señor, que Tú bendices a cada uno de los que trabajamos allí. y por eso este negocio prospera. porque Tú bendices el lugar, el local. Tú bendices en este momento, querido Señor, allí, las oficinas donde trabajo. Tú bendices, amado Señor, a todos aquellos que se declaran enemigos por envidia, por rivalidades, por celos. los bendigo. tu palabra dice que debemos bendecir a todos los que nos hacen daño. por eso hoy quiero bendecir a las personas que me han tratado mal. las personas que me han defraudado. bendigo a aquellas personas que me han quitado la honra. que me han quitado la oportunidad de trabajo. bendigo a todas estas personas. bendice Señor, mi casa. oh Señor, bendice mi familia. bendice también, querido Señor, todos los sueños que tengo en mente para que se realicen. bendice, Señor, bendice, bendice, Señor, bendice, Señor, mi mente para que pueda descansar y así pueda rendir mejor en el trabajo al día siguiente. bendice, Señor, mi mente para que lleguen pensamientos de anhelos para poder avanzar en toda mi economía. Tú sabes, Señor, que yo anhelo progresar y Tú eres el Señor que bendice a todos aquellos que trabajan con amor, a todos aquellos que trabajan con honestidad, con responsabilidad, para que asciendan allí, en los distintos lugares. Querido Señor, donde me desempeño, donde Tú me vas a colocar, donde estoy actualmente también bendice este trabajo, pero también sé que Tú me vas a dar nuevas oportunidades de ascenso. Bendice. Estas puertas de bendición que se abren día tras día, porque lo estoy pidiendo, porque Tú escuchas, porque Tú inclinas tu oído, para darme toda clase de bendiciones. Que seas Tú, Señor, bendiciendo a todas las personas que trabajan en el campo, a aquellos que tienen oficios varios, bendice a todos estos trabajadores. Bendice, Señor, a todos los que me han ayudado para progresar. Pero también te pido, Señor, que me bendigas, desde que amanezco hasta que anochece, para que dé mucho fruto en los trabajos que me brinda Tú, Señor, porque todo viene de Ti. Si trabajo es porque Tú me das la salud, me das vida. Tengo esa facilidad de poder trabajar, inteligencia. Bendice. Bendice, querido Señor, toda sabiduría que me has dado para poder alcanzar lo que tengo ahora. Todos los logros que he podido conseguir es por gracia Tuya. Por eso, bendíceme, Señor, para que siga progresando y sea una persona de bien. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cada día que pasa crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza Dependo solo de ti Cada día que pasa crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme Dependo solo de ti Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Felicitaciones por llegar al final de este triduo Si este video te ha inspirado, ayudado o fortalecido de alguna manera Te invito a que lo compartas Con tus amigos y familiares No solo estarás compartiendo algo valioso con ellos Sino que también estarás ayudando A que este contenido de alimento espiritual Llegue a más personas Y pueda impactar positivamente en la vida de otras personas Juntos podemos hacer de esta comunidad Una comunidad de amor Con un mensaje de esperanza Mi querido hermano, hermana Que está haciendo esta poderosa oración Para tener éxito en el trabajo Allí en el negocio O en cualquier emprendimiento Procure hacer el triduo Es decir, estos tres videos que estamos subiendo Para bendición de nuestro progreso En todos los campos que nos realizamos diariamente Igualmente, si quieren colocar Nos apoyen en el comentario Una francesita Yo te sugiero esta, ¿sí? Puede ser Señor, gracias porque tú estás conmigo Y sé que el éxito llegará a mi vida Porque tú me proteges Y me liberas Invita a muchas personas más Para que ellos hagan este triduo tan maravilloso Porque es que hay que orar también por el trabajo Mi hermanito, mi hermanita También te motivo igualmente Si tienen alguna petición especial Enviarnos este número de WhatsApp Al 322-273-1502 O al correo electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto Con Dar un me gusta en la manita izquierda Suscribirse Recuerden, hermanitos Que En nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración de María Inmaculada Diariamente subimos muchos videos Para que Pueda aprovechar Todas las gracias que Dios tiene para tu vida y tu familia En cualquier momento Que te sientas con una dificultad Ahí encuentras la respuesta De acuerdo a tu necesidad Están los videos Especialmente Te recomiendo Mi hermanito, hermanita El Evangelio A través de la palabra que da vida Que este es Un mensaje diario Que el Señor me permite Llegar a los distintos lugares del mundo Mucha gente Se ha sanado Se ha liberado Por medio de De esta palabra diaria Que el Señor quiere Allí Llegar A tu necesidad Ahora Mi hermanito Yo siempre Acostumbro A que Nosotros Procuremos Siempre Compartir La palabra Que el Señor nos da A través de las oraciones De Todos los videos que subimos Con personas Que tengan muchas necesidades Les habló Consuelo De la Casa de Oración María Inmaculada Desde Bogotá Colombia Los quiero mucho Mis hermanitos reciban un abrazo Y cuenten con mis oraciones Los dejo con esta hermosa canción Del Padre Juan Andrés Barrera Canta, autor y predicador Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda Sé que es así Dependo solo de ti Tú me sostiene Cada día que pasa Crece en mí la confianza Que nada Que nada Me podrá Separar De ti Sé que no es por mi fuerza Y eso no me avergüenza Dependo solo de ti Cada día que pasa Cada día que pasa Crece en mí la confianza Que nada me podrá Separar de ti Sé que debo esforzarme No dejes de ayudarme No dejes de ayudarme Dependo solo de ti Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda Sé que es así Y es que tu amor Díselo al Señor Cántale Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda Sé que es así Dependo solo de ti Díselo al Señor Y es que tu amor me sostiene 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 No hay duda Sé que es así Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda Sé que es así Dependo solo de ti Dependo solo de ti